Tuvimos un problema con la bomba de riego, que no estaba funcionando bien, así que bueno, eso impidió que se pudiera hacer el riego y se visualizó bastante amarillamiento, digamos, en el césped y demás. Varios vecinos llamaron avisando, que bueno, se cambió la coloración y enseguida llamó la atención. Así que bueno, después de repararla, se colocó ya hace dos días y está en funcionamiento. Justo hoy llovió, por suerte, porque riega todo, pero de todas maneras ya reanudamos el riego de la avenida Ameguino, ahí en cercanías de lo que es el Muñeco de Nieve y también sobre la avenida Perón. Claro, eran esas dos avenidas y bueno, las plazoletas que estaban sobre ese sector. Sí, claro, eran esas dos arterias que se estaban viendo más que nada amarillas. Sí, sí. Y las plazoletas que están a la entrada, cerca del regimiento, Cecilia, también estaban... Sí, afectó todo lo que es el ramal, digamos, que provee de agua esa bomba en particular. Pero bueno, cada tanto sufre algún desperfecto el sistema de riego y eso se nota enseguida porque, bueno, más que nada porque, bueno, empiezan las altas temperaturas, cambia el clima... ...cambia el clima, sí, cambia el clima y enseguida se empieza a notar, sí. Hay todo, bueno, un trabajo de mantenimiento, también vimos en algunas que están poniendo flores, están trabajando sobre las plazoletas también. Sí, mirá, estamos terminando con la temporada de lo que son las podas y, bueno, todo lo que es los trabajos sobre el arbolado urbano porque, bueno, ya empieza la época de calor, ya no se puede podar y estamos dando inicio a los trabajos de mantenimiento y embellecimiento de las plazoletas de la ciudad y en la Plaza San Martín también. Por eso se ve que están colocando plantines de flores, están embelleciendo con algunas ornamentales, así que, bueno, es como la temporada que nos toca ahora, sí. Y las plazoletas que están sobre Holdish, me decían, bueno, que también estaban con ese mismo problema, pero más llegando al supermercado, lo que es el barrio 28 de junio, también reclamaban los vecinos como, bueno, falta un poco de embellecimiento, un poco también de limpieza sobre ese sector. Sí, Normita, en realidad ahí los vecinos solicitan y cada tanto vamos y, bueno, vamos poniendo lo que son árboles, ¿no? Ornamentales de sombra y demás. Pero lo que es la plantación, la siembra de césped y flores cuesta más porque son lugares que no hay riego. Las que no tienen riego se nota un montón. Pero, bueno, son obras que están previstas de realizar el año que viene, algunas de las plazoletas y sectores que no tienen riego actualmente. Y que, bueno, complica todo. Está dentro del presupuesto 2023, sí.